La aplicación de mensajería instantánea de Google, Google Hangouts, Google Hangouts ha comenzado a actualizarse a la versión 2.0 para ofrecer de forma nativa la integración con los SMS y los MMS en dispositivos con Android 4.0 en adelante. De esta forma, desde la propia aplicación de Hangouts podremos recibir y mandar SMS o mensajes de datos sin necesidad de dos aplicaciones diferentes. Google Hangouts diferenciará de forma clara cuando estás enviando o recibiendo un SMS o un mensaje gratuito de Hangouts para no derivar en gastos no deseados. Además, en esta nueva versión, Hangouts nos avisará desde qué dispositivo estamos enviando o recibiendo un mensaje, ya sea a través de un teléfono o de una tablet o desde la extensión oficial para Google Chrome. También podremos compartir nuestra ubicación y nuestro estado de ánimo y se podrán enviar GIFs animados. La aplicación se está actualizando de manera progresiva, pero si todavía no la tienes disponible y no quieres esperar a actualizarla a través de la Play Store, puedes escanear el código QR que aparece en el vídeo para descargar la aplicación oficial actualizada. ¡Gracias! ¡Gracias!